Chicos, hola que tal, como estamos? Pero mira esta voz como suena por dios Que bien chicos, recuperar tu voz Y poder grabar y disfrutar Un poco aquí de tu trabajo en tu puta casa Pero bueno, intentamos aquí disfrutar Que bien que te levantes de la cama y digas No me quiero morir, no me ha atropellado ningún tipo de autobús Que bien, vuestro pater recuperado Vuestro pater inmortal con una buena Misa aquí de jueves, espero que la disfrutes Muchísimo chicos y sin más dilación Despegamos Es que trabajar y ser un sujeto Sano, un individuo sano Es que es otra cosa, es otra historia Es que vivir con salud y plenitud Es que en plan que soy inmortal Venid, venid que os pego a todos Eso si soy un poco pupa es porque me he recuperado A nivel aquí lo que es vírico ¿No? Podríamos decir, pero tengo una lesión De usar el ratón Tío, de ser un puto youtuber En serio, voy a ir al fisio ahora porque llevo ya un tiempo Poniendo esto y tenemos que hablar Del clic 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 y estar horas editando Tengo una lesión, es que lo noto Sé que es el dedo este del clic clic Y de la postura del ratón Tengo esto, me cago en Dios, que me duele para todo Soy un puto pupa, voy a ir al fisio luego Te lo digo de verdad Tengan cuidado, tengan mucho cuidado Con los clic 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 Cago en Dios, que me he jodido tú Y ahora claro, para intentar recuperarme del clic 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 Estoy utilizando la izquierda Y no hay Dios que me edite con la izquierda Entonces, si veis este vídeo un poco torcido Es porque he editado con la izquierda Entonces bueno, vamos a comentar Tenemos dos cositas a comentar chicos Una de ellas es Roca y Suprime Que francamente, pues bueno, está sorprendiendo Gratamente a la comunidad fitness Y la otra noticia es John M.H. ha sido reaccionado por el Chocas Me ha ganado de llorar, ¿no? Cómo un hombre se puede abandonar físicamente Hasta este extremo De tener cuerpo con forma de huevo kinder Si os fijáis, tiene físico de mujer De charo Que no se ha empoderado, ¿sabes? Y hay cositas a destacar en este punto Porque el Chocas ha hecho la de Bueno, que no le importa nada Pero ya sabes tú que cuando presumes De que no te importa nada Es que te importa mucho Comenzamos con la noticia de Roca Esta semana subió un vídeo Hablando de Suprime Supuestamente está en Suprime físico En su mejor momento Aunque asegura de que es el comienzo De algo muy grande Y lo mejor de todo es que esto Solo es el comienzo Está en Suprime, en su mejor versión Pero esto apenas es la antesala De lo que se viene Roca Pro Pues Roca Pro Desde los comienzos Roca tuvo muy claro Que él quería ser Pro Que eso de amateur No iba con él Que es lo que la tarjeta Pro Él quería una tarjeta Pro Y ese es el camino Que tiene muy claro Y el que quiere seguir La cosa es que ya van apareciendo cosas Y el discurso que había En la comunidad fitness De no se te nota la química Ha pasado de bando Ahora todos son alabanza Buenas palabras Y Roca es tu padre Es que Roca cuando dio el paso A la química Digamos que ha tenido como Tres etapas Tuvo la etapa inicial Que se le cabentó un poco La boquina Y se flipó Luego tuvo una meseta Que es la etapa 2 Donde parecía que las cosas No agarraban bien del todo Y la gente pues Perdió La fe en él Y ahora estamos En la tercera etapa Que es La reconquista El Roca está a modo El Cid El Cid El campeador Está a modo recogiendo Sus frutos Si que es cierto Que cuando le vino La avalanche Y que nadie creía en él En plan Hermano Yo no te creo Él sí que creía en él Él sí que De hecho hizo muchos vídeos Desahogo La gente es muy injusta Conmigo La gente no tiene Ni puta idea Él sí que creía en él La cosa es que Ahora está a modo reconquista Hay que señalar Que también es cierto Que lo está tomando Con bastante Con bastante calma Quiero decir Es bastante normal Que tuviera una rabia Interna Y bueno Con muchas ganas De expulsar Muchas ganas De reivindicar Y muchas ganas De expulsar Esa rabia Que ha ido conteniendo Del tipo Te callo la boca Y ser un provocador No lo está haciendo O por lo menos No lo está haciendo mucho Y para mí esto es algo Pues a señalar Muy maduro A todos los que confiabais en mí Pues muchas gracias Vale Y a los que no Pues sinceramente Me podéis comer toda la polla Que también te digo Si lo hiciera Lo comprendería en parte Porque yo sé perfectamente Cómo se siente Que al final Desde fuera Es muy fácil decir No Pero no les hagas caso Es comer toda la polla Pero claro En redes sociales A nada que tienes Un poco de alcance Son todo in push Vale A nada que tengas Un poco de visibilidad Son todo in push Y todo Cañonazos A tu portaaviones Entonces Entendería perfectamente Que tuviera Pues ese tipo de conducta Lo bueno es que No lo está teniendo Está teniendo una conducta Bastante madura Del plano de Bueno Que los resultados Hablen por sí solos A nivel físico Estamos dando cosas Muy positivas Y claro Ahora estamos un poco En modo euforia Antes era un poco pesimismo Ahora es un poco euforia También te digo Que la gente no sabe Ser moderada O va muy mal todo O va muy bien todo O no vales para el culturista O vas a ser el próximo Mister Olimpia La gente Necesita Los extremos Ahora estamos un poco En esa burbuja de euforia Vale Él también Es normal Vale Lo comprendo perfectamente Pero Roca está en momento Burbuja Vale Y la gente también Le está impulsando En modo burbuja ¿Hay motivos para justificar Esta euforia? Pues sí Sí que hay motivos Porque se está viendo Pues unas líneas Muy bonitas Se están viendo Unas líneas muy bonitas Con unos brazos Como mazorcas Que destacan bastante De tamaño Siempre estuvo bien Sí que es verdad Que hay que ver un poco A ver cómo termina Lo que es La condición A ver si Se agarra eso Está claro Que ha definido mucho Pero está muy lejos De la típica condición Que se espera En una tarima Por lo cual Todavía Hay que esperar Que sí Que parece que esto promete Pero todavía hay cositas Que ver Que al final El resto de competidores No son manco El resto de competidores También van a apretar bien Las tuercas ¿Sabes? Que no compite solo Pero de momento Veo bastante justificada La euforia Porque aparecen cosas bonitas Y francamente Tiene un cuerpo Que es bonito Porque tú ya sabes Que un físico Más allá de la composición corporal No masa magra La grasa por otro lado Está que es bonito O no es bonito Hay gente que por muy buena Composición corporal que tenga Pues no luce bonito Él sí luce bonito De hecho en reposo Nos recuerda un poco A Power Explosive En lo que sí que nos recuerda Sin ningún tipo de dudas Es en el color de la piel Porque más blanco vampiro No se puede A estos señores Hay que contarles Lo que es un sol ¿Vale? Que es una esfera Que está ahí Es una esfera ¿No? Aquí hay algún tipo de astrónomo ¿O qué? Lo mejor de todo Algo que ha alimentado ¿No? Ha vivado este fuego Esta ola ¿No? Que está surfeando Porque Roca Está ahora mismo Surfeando esta ola El Roca está en un momento dulce Lo está disfrutando todo Le va bien a nivel económico Le va mejor Le va bien en redes Le va bien en el físico Supongo que se sentirá muy guay Porque al final La química te hace sentir Pues como un puto Súper hombre ¿Vale? Entonces supongo que estará En plan en casa Fuá Veriz Lo mejor de todo Es que hay una página de Instagram Muy potente ¿Vale? De culturismo Que le ha dedicado Una publicación La página es Who is the best Y ha hecho una publicación Indicando que se está preparando Para su debut En el 2024 Y que tiene mucho potencial Por delante Y los comentarios Están siendo muy positivos También te digo El mejor comentario de todos Es el comentario fijado Por dicha página Un comentario donde cita A Bimbo España Español de España Porque Roca sigue RQR con el pan bimbo Y esta historia Sabemos que va a terminar No lo sabemos Cómo va a terminar Pero es una historia Maravillosa Sabe de puta madre ¿Cómo demonios No voy a elegir el pan de molde? Pasamos chicos A la segunda noticia Y ni más ni menos Es la reacción Del chocas Al vídeo Podríamos decir Sangriento De John MH El chocas Hace poco Subió su primer Entrenamiento Un entrenamiento Que bueno No dejó indiferente A nadie ¿Por qué Pater? Porque básicamente Era No era el chocas Era el quejas Básicamente Les tiraban un poco El pectoral Y el tío pues gritaba Yo que sé Como si le estuviesen Pegando una paliza No tenía movilidad No tenía estabilidad No tenía coordinación Y absolutamente todo Le dolía Parecía pues bueno Un señor tuyido Y no lo digo esto Con ánimos de ofender Es que ya llegamos A un extremo Que era un señor Octogenario Tullido La cosa es que Dicho entrenamiento Sufrió múltiples Reacciones Vale Algunas sibilinas Otras más dantescas Y otras completamente Sangrientas Como la de John MH Que de todas las reacciones Fue quizás La más dura Fue una reacción Que no dejó indiferente A nadie Y de hecho Polarizó un poco A la gente Porque hubo gente Que opinaba Que muy bien Que me ha hecho mucha gracia Y otra gente Que pensaba Que habían hecho llorar Al niño Jesúsito El niño Jesúsito Vio el vídeo Y se le saltaron Los ojos De la cuenca Dos bandos El que no va al cielo Por haber disfrutado Del vídeo Y reírse Y el otro bando Que presuntamente Van a dormir Con Diosito También te digo Es una manera Muy certera De hacerte viral Crear dos bandos Y que ambos bandos Sean completamente opuestos De hecho Es una manera Tan certera De hacerte viral Que el propio Chocas Ha reaccionado A dicho vídeo Porque se lo han mandado Hasta la extenuación La dama atraca Chocas reacciona esto Mira Chocas Este tío Porque la reacción De John Francamente No ha dejado indiferente A nadie Me ganas de llorar Como un hombre Se puede abandonar Físicamente Hasta este extremo De tener el cuerpo Con forma de huevo kinder Si os fijáis Tiene físico de mujer De charo Que no se ha empoderado ¿Sabes? Fijaos Como tiene acumulación De grasa Estrogénica ¿Sabes? Está afeminado Lo primero que ha hecho El Chocas Al ver dicho vídeo Ha sido reírse Pero a mí me da la sensación Zorrete De que es una risa Un poco Vamos a decir Protectora Tiene físico de mujer Es una risa Que parece un poco falsa ¿No? Como con intención De hacer ver Que bueno Que no le importa Lo cual Zorrete Hemos aprendido ya En esta lección Que sí le importa Le importa demasiado ¿Sabéis? Tiene físico de mujer La risa del Chocas Ha sido súper falsa Y de hecho Después hace como una especie De contraataque ¿Vale? Donde bueno Meten la fórmula El éxito El dinero Lo cual demuestra Un poco Que no Es que se ha molestado Zorrete Eso Ha perforado Portaaviones Que también te digo Te lo estoy comentando Y lo entiendo perfectamente Quiero decir El Chocas Tiene una visibilidad Y le han dado una matraca Con el tema Que coño Que al final Somos humanos Pero ya te digo yo Que en redes Se lleva mucho El discurso de Nada me afecta Todo le afecta ¿Vale? Que también lo puedo justificar Y lo puedo entender Simplemente te estoy enseñando Las cosas Que muchas veces Yo enseño las cosas Y parece que las ataco per se No, yo te cuento las cosas como son Luego que sea bueno o malo La vida zorrete La vida es muy neutra Muy neutra No se polaricen Sí que es cierto Que vamos a hablar aquí un poco Porque es que no me gusta a mí Que se reduzcan las cosas Y sean simples El Chocas ha sido un poco simple Porque yo En su vídeo sangriento En varios puntos Señala que el Chocas Está tan poco estrogénico Que en el cuerpo del Chocas Los estrógenos Pues campan a sus anchas Hizo comentarios como Parece una charo empoderada Que sí Que son duros Son comentarios duros Entonces ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Chocas cree Que John MH Tiene algún tipo de problema Con las mujeres Está afeminado Pero con cara de Pero, pero, pero ¿Por qué tiene tanto odio A las mujeres este tío? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a este tío Con las mujeres, tío? Que es un señor divorciado O algo así Se divorció Y desde entonces ha dicho No quiero volver a tener Nada que ver con ninguna mujer O algo así ¿Qué le pasa a este tío Con las mujeres? Como ha utilizado Como ejemplo Negativo Que no tiene por qué ser negativo Pero me explico Como ha utilizado Ejemplo negativo A las mujeres Como para atacarle ¿Vale? El otro Ha hecho ahí El razonamiento De que le pasa algo Con las mujeres Y yo, zorrete Ya sabéis que me gusta Llegar a un punto Más amplio Aquí a pensar un poco No te digo que bien Pero intentamos pensar un poco Que tú señales Que un hombre Tenga ciertas características Femeninas Que luego explicaremos Las comillas No significa Que tengas algún problema Con las mujeres Quiero decir Cada sexo Tiene unas características En particular ¿Vale? Características En particular O cierto predominio De unas características Quiero decir Unas características Que pueden ser compartidas Por ambos sexos Pero hay un predominio O un ratio Diferente En cada sexo Porque al final Un hombre sano Tiene que tener Un ratio Entre testosterona Y estrógenos Si tú a lo mejor Subes mucho Tu porcentaje De grasa corporal Pues aumenta Los estrógenos En detrimento De la testosterona Si luego te aparece Por ejemplo Ginecomastia Si tú haces un comentario Diciendo Pues mira Tiene mamas de chica Significa esto Que tienes algún problema Con las chicas Significa que estás Haciendo alusión A que como hombre Has perdido ciertas Características Masculinas ¿Vale? Porque un hombre sano En condiciones normales O en condiciones saludables Mejor dicho Más que normales No debería tener Ginecomastia Como si tiene ginecomastia Es porque ha habido Algún tipo de alteración Hormonal Entonces señalar Que un hombre Tenga características femeninas O una mujer Características masculinas No es un ataque Al otro sexo Per se Esto no solo ocurre Con hombres También ocurre Con mujeres ¿Vale? Y esto no lo estoy justificando Lo estoy señalando También hay mujeres Que a lo mejor Tienen ciertas características O ciertos rasgos Que se asocian más Al sexo De los machirulos Se le señala Se le señala Quizás como ataque Pero no significa Que es un ataque Al otro sexo Está afeminado Pero con cara de... Pero, 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 pero ¿Por qué tiene tanto odio A las mujeres este tío? Y he estado todo el rato Señalando lo de características Masculinas y femeninas Vamos a decir el disclaimer ¿Vale? Para el típico Dondopoya Que va a sacar esto De contexto Lo he hecho entre comillas Porque tanto hombres Como mujeres Muchas veces Compartimos características Simplemente En un ratio diferente Quiero decir Más o menos Somos lo mismo Pero en ratios diferentes Por lo menos A nivel hormonal Eso es seguro A nivel hormonal Compartimos las mismas hormonas ¿Vale? Lo que pasa Que en ratios diferentes Al haber diferentes ratios Pues esto Acentúa unas características U otras Pero ambos Compartimos las características Por ponerte un ejemplo La barba y el bigote No es patrimonio exclusivo De los hombres ¿Vale? Las mujeres También tienen barba y bigote Lo que pasa Que más atenuado Debido a su perfil hormonal Sigue teniendo esas características Pero mucho más atenuado Entonces tú una mujer Con una barba ligera Y un bigote ligero Lo verías como un hombre Pero es que en realidad También es una característica femenina Pero por norma general Más atenuado Que habrá mujeres Que tengan incluso más barba Que algunos hombres Ya te digo yo Que en el mundo Hay muchas personas Entonces tú dirías No, no Esto es de hombre Esto es de hombre Ah, ¿cómo va a tener? No, no, no Señores Que la naturaleza Se fuma un poco tus opiniones Así te lo digo Entonces he explicado Lo de características masculinas Y femeninas Que el pater es muy biólogo Yo soy muy abierto de mente Continuamos No sé si es peor Estar gordo O no haber tocado a una mujer En 40 años Tú Hostia Madre mía Qué desfase tú Qué desfase tú Al principio pensaba Que estaba de cachondeo Pero yo no estoy muy seguro De que esté de cachondeo El chocas dolido Visiblemente dolido Señala que prefiere Ese estado deteriorado Que no haber tocado A una mujer en 40 años O sea Sé que le está llamando A John MH Virgen Si a mí no me molesta Porque al fin y al cabo Yo estoy por encima de ellos Yo tengo éxito profesional Que ellos nunca van a tener Y tengo mucha más pasta Que ellos Que me coman la polla Es decir Yo he deteriorado mi cuerpo Pero he conseguido Todo lo que quería Así que que me chupen la polla Porque yo En seis meses O en un año O en dos años Voy a estar Donde yo quiera Físicamente Ellos nunca van a tener El dinero que yo tengo Ni el éxito que yo tengo Y luego Comodín Éxito Dice que bueno Que un cuerpo fitness Es algo En cuestión de disciplina Pero que Lo que él ha conseguido A nivel laboral Es algo que no solo Con disciplina se llega Típico talento Puedo comprar el discurso De mira Yo me dejé mucho Por conseguir el éxito Me dejé por completo A nivel de salud Por conseguir Cierto éxito Cierto estatus O cierta capacidad Estabilidad económica He sacrificado durante unos años Mi salud por esto Y ahora Con buena estabilidad económica Con la vida arreglada Pues me voy a centrar En mejorar Pues mi físico Y mis hábitos Ese discurso Me parece bastante táctico Y me parece bastante respetable O sea Me parece incluso un acierto Pero lo que está claro Indiferentemente De que tenga más razón O menos razón En ese discurso O en una estrategia acertada Le ha dolido Lo de huevo La ha dolido muchísimo Porque esa risa Es muy falsa Y digamos Que el contraataque Que ha hecho Es de una persona Que le ha dolido Tiene físico de mujer Si a mí no me molesta Porque al fin y al cabo Yo estoy por encima de ellos Tiene físico de mujer Y hasta aquí chicos Vuestro pattern más dinámico Joder Me he visto macho Con una velocidad De pensamiento Y además Vosotros no lo sabéis Porque veis los vídeos editados Pero es que prácticamente Lo he hecho de una toma Por lo cual Eso demuestra Que estoy fresco A nivel cerebral Chicos Espero que sea Basta que lo digo Para que matasque Chicos Espero que os haya gustado muchísimo El biopater se despide Muchas gracias por querer al biopater Y antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer A Lil Gamble El equipo de los machirulos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego